Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video